con la competencia señores, a posición de campana de Nigeria, mandar un saludo rapidito al niño exo que cumplió el día de ayer, 12 añitos felicidades para ti, un beso bien, posición señoras y señores para toda la gente del Perqueomar los amo ahí está, vamos a iniciar la competencia señores esto arranca posiciones caballeros, posiciones orden, 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 orden necesitamos el orden para la salida vamos a iniciar, ahí está Giovanni preparada, vamos a arrancar la competencia eh ahora me parece que independientemente de que gane el equipo rojo o el amarillo, si está bastante cerca la competencia uno de otros me parece que el punto no quedará demostrado vamos a ver que pasará solamente quitar las cuatro mariposas y si el equipo rojo está listo el equipo rojo está listo el equipo amarillo está listo estaríamos empezando en 3 2, 1 Calle Siete arranca rápidamente la competencia el primero es el vaquero por parte del equipo rojo y mientras tanto observamos que André Gil le está metiendo velocidad mientras observamos como en este instante el señor del oeste el vaquero está teniendo dificultades mientras tanto André Gil sigue allá haciendo burlas, muecas, payasadas y demás vemos entonces que en este instante el vaquero del oeste sigue haciendo lo propio no puede sacar la tuerca aparentemente está teniendo dificultades en este periodismo este instante vemos y observamos como rápidamente el equipo amarillo está tomando ventaja señor Miguel Ramón parece que se está demostrando la teoría la teoría de André Gil parece que tiene algo de validez pero en este momento Adrián se está tratando de sacar la primera mariposa pero ya el equipo amarillo va por la tercera al parecer la hipótesis tiene algo de veracidad de validez vamos a ver como termina esto Ramiro vamos a ver que pasará entonces rápidamente Denise trata de meterle feeling a la competencia mientras tanto Efraín sigue haciendo lo suyo observamos que Daniel está reclamando en este momento por parte del equipo rojo ahí vemos entonces que Denise está haciéndolo muy rápido Denise si le ha metido feeling a la competencia y parece tenerla bastante rápido quizás era un tema de habilidad del vaquero toca la campana y sale a continuación que pasó no sale nadie por parte del equipo rojo era Daniel el que tenía que salir pero el hombre del equipo rojo no quería salir mientras tanto Juan David trata de hacer lo suyo Daniel como en temporadas anteriores parece que no quiere competir pero Juan David está haciendo bastante rápido ¿qué está pasando señor Ramón? si hasta el momento tratando de buscar la velocidad y ahí está el equipo entonces Amarillo caminando gateando y consigue entonces las cuatro y ahí está se impone o no la teoría de Andrés Gil bueno ahí está trató de hacer lo suyo a ver yo quiero aclarar que no es algo para tirarle al otro equipo que hicieron trampa eso es algo solamente para que producción tome en cuenta que este tipo de pruebas hay que cambiarla ya porque no se puede controlar que sean equitativas así que por favor nada más pedimos que tomamos nota y equipo rojo tranquilo no estamos tirando nada en contra suyos si no es para que ustedes entiendan también para lo que los televidentes entiendan no fue trampa simplemente es algo que no se puede controlar y bueno ya se dio y lo demostramos solo una cosa yo nunca acuse al equipo rojo ahora por la misma distancia por la cual ustedes terminaron esa caja acabamos de ganar les quedó un tornillo faltando mire la distancia es exactamente la misma aunque Efraín dice Daniel que fue lento aún así les quedó un tornillo faltando no pasa nada por eso te digo es una ansia de ganar en el futuro de que la caja se debe cambiar y debe ser equitativa para vos yo le voy a hacer una pregunta yo le voy a hacer una pregunta yo le voy a hacer una pregunta la prueba que acabamos de hacer fue la misma que hicimos no en la prueba había un circuito que hacer y éramos más rápido que ustedes en el circuito entonces la tendencia del circuito siempre fue de dos campanadas debido a la distancia en relación del tornillo siempre fueron tres campanadas la prueba se definió en la tuerca que pena ustedes pueden ser muy virtuosos con el balón y encestando pero en realidad la distancia que tomaron fue en relación del tornillo podemos quedarnos aquí toda la tarde pero tenemos que ir con el dual todas las impresiones del resto